¡Suscríbete! 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 Hermano, hermana, es Dani, Kutana Asoba en tu cuello por cada mirada Is the runner, the promise, el panorama Estoy viviendo el drama, ardiendo en lava Y tú le llamas rap a tu mierda, vete a mover la nalga Hace que esto valga la pena, fenómeno Viene a rapear, ¿cuál es tu problema? Remo contra la corriente mala en sus venas No son un movimiento, solo quieren dar más pena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!